¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, la manualidad de hoy va a ser unos pendientes. Nos vamos a hacer unos pendientes y aquí está todo el material que vamos a necesitar, incluyendo nuestra pistola de silicona. A ver, vamos a necesitar dos trozos de fieltro. Como van a ser muy pequeños, yo voy a aprovechar este que tengo, que no me sirve. Necesitaremos unos topes de pendientes. De estos, de este tipo. Necesitaremos de estas piezas que se compra por metro. Yo no recuerdo lo que me costó, no sé si fueron dos euros el metro. Vamos a necesitar un par de piezas. Y de estas también, que yo las compro por metro. Y de estas vamos a necesitar, a ver, cuatro tiras. Un, dos, tres, cuatro. Esto la vamos a descartar porque hay aquí una oveja negra. Así que la descartamos, no la tiramos porque seguro que la utilizamos en otra cosa. Y otra, tres y cuatro. Así. De aquí vamos a quitar también una. Vaya. Se ha cortado, entonces tendremos que cortar para que queden parejos. Ahora las tiras vamos a cortarlas. Las cuatro tiras. Así. Dejaremos una media de tres brillantes. O sea, vamos a dejarlo así. Así, ¿veis? Que nos queda así. O sea, que dejamos aquí tres y la altura del dos. Lo mismo hacemos con el siguiente. Una vez que lo tenemos así, vamos a quitar los hilillos a esto. Ahora recortaremos. Necesitamos dos trozos del tamaño de la base de nuestro pendiente. Ahora, una vez que ya los tenemos recortados, nuestro siguiente paso va a ser nuestras bases de pendiente. Tenemos que pasarlas por el más o menos a mitad. ¿Veis? Una vez que lo tengamos así, vamos a echar silicona en la base del círculo que hemos recortado. Ponemos las tiras que hemos cortado y encima nuestra base de pendiente. Y presionamos, pegamos bien. Y ya está. Ya tenemos nuestro pendiente terminado. Ahora simplemente ponemos nuestro tope de silicona y se nos quedan unos pendientes pero chulos, 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 guapísimos, chicas. Pues nada, en el siguiente hacemos lo mismo. Ya veis lo fáciles que son que lo hemos hecho en nada de tiempo y los chulísimos que quedan. A ver, os tengo que contar un secreto. Estos pendientes se los hizo mi hija. Pero, como ella es un poco principiante, aquí los tengo, me dijo mamá, me encantan estos pendientes pero algo falla, que algo no me ha salido bien. Entonces, claro, me di cuenta que ya le había puesto goma eva. La goma eva es muy gruesa. Entonces, claro, el tope del pendiente apenas le queda distancia aquí, ¿no? Para lo que es el lóbulo de la oreja. Entonces, el fallo está en la goma eva. Estos, como si son muchísimo más finos, aparte ya su pego muy alto las tiras estas. Nosotros la hemos pegado aquí abajo. Entonces, también tenemos menos milímetros aquí. Como veis, la terminación de uno y otro se apreciáis es muchísimo más fino si le ponemos el fieltro que la goma eva, claro. Así que, pues nada, esta era mi idea que no es idea mía, es cosa de mi hija pero, bueno, como estaba tan contenta de que ella se había hecho los pendientes y que le gustaban tantísimo como quedaban y que no se los podía poner, pues digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo y la verdad es que una artista quedan guapísimos los pendientes puestos. Digo, y ya, pues, le hago unos para ella que los tenga. Así que nada, chicas, pues esta es mi idea, bueno, más bien de mi hija. Espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.